Me falta un libro Agradezco ¡Trump! 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 ¡Que no me sale el minimapa, tío! ¡Trump! ¡Trump! ¿Dónde coño? ¿Cómo coño se ahoga si yo le enseñan A nadar, tío? No me sale el minimapa, tío No me sale el puto minimapa, tío Tío, me caigo en la puta Que no me sale el minimapa, tío Ha muerto definitivamente, ¿no? Tío, what the fuck Ha muerto Ha muerto, gente Y ni siquiera puedo recuperar Agradezco Su cuerpo ¿Cómo que ha muerto? WTF-3H1 Me estoy siendo babosa Me cago en trampa Me cago Pero, ¿cómo ha sido? O sea, quiero decir Yo pensaba que estaba en tierra Y de repente ¿Qué ha decidido? ¡Ir al agua! He ido un momento por pulpos Y se ha ahogado Que no No voy a abrir un ticket, tío No quiero ser pesado Tampoco, ¿sabes? Pero qué injusto, tío ¿What? O sea Lo último que me esperaba Es que se ahogara, tío Que muriese ahogado, tío O sea, qué muerte más triste, cabrón Qué muerte más triste, tío Ha muerto ahogado, tío Madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué le voy a decir a Dan? Pues bueno, a Dan ¿Qué más le da? Si ya le da igual, tío ¿Qué más le da? Solo quiero que me confirmen Solo quiero que me confirmen Si ha muerto de verdad O sea, lo aceptaré Pero, wow Es de las Maneras que menos me esperaba Que muriese ¿Esto qué demuestra, tío? Que soy el peor padre del universo, tío Por no haber mirado a Trump Pero, tío Que yo le enseñé No le enseñamos No le enseñamos a No le enseñamos a nadar No le enseñamos a nadar Solo quiero que me confirmen Si mi hijo murió Definitivamente Ahogado Ahogado Hostia No puedo enviar ticket Porque tengo un ticket abierto Que no lo tengo abierto No lo tengo abierto, tío Ahogado Ahogado Supongo que ha sido culpa mía Gente Supongo que ha sido culpa mía Por no estar Fijándome Fijándome en Trump Porque, claro Trump puede morir ahogado Pero yo le puedo revivir Y si hubiese sabido Dónde se estaba ahogando Lo hubiese conseguido revivir Tío, voy a intentar buscar El cuerpo de mi hijo, tío Agradezco Wow, tío Qué Niño más tonto, chaval Qué niño más tonto, cabrón Que se ha ahogado Él solo Después de haberle enseñado a nadar Pues A ver qué castigo Porque había castigo, supuestamente A ver a qué castigo nos enfrentamos Estoy un poco Cacagonis La verdad Pero bueno Es lo que hay, gente Es culpa mía, ¿eh? Es culpa mía Es culpa mía Y Por no haberme fijado en él Pero es que yo un segundo Gente Yo La última vez que le vi, tío Le vi Abajo ¿Verdad? Es que Es que es como que no Gente Es como que no 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 me ha dado tiempo Ni a leerlo Trump bleeding Trump es ahogado Trump es ahogado Y Y Y fuera O sea Ha muerto como demasiado rápido Tío Mi hijo, tío Gente Mi hijo, tío Estaba preparando su puto Eh La aventura, tío Su mascota, tío Lo voy a pagar contigo, cabrón ¡Suscríbete! 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 Gracias.